La verdad que hoy con más detenimiento vi todas las polémicas de Colo Colo River y esto, a ver, no voy a negar todo lo bueno que pienso de River, todo lo bueno que pienso de River que expresé ayer cuando arrancamos el programa a las 23. Ahora, la verdad que viendo el arbitraje del venezolano Herrera fue un escándalo, fue un escándalo como lo perjudicaron a Colo Colo anoche, porque además del gol que no debió ser convalidado por la falta de Pablo Díaz, hay un codazo de casco, evidentemente, no sé, ayer me había levantado a buscar un vaso de agua que no vi, un codazo de casco, tremendo, de roja, en el primer tiempo que el árbitro no ve, y también en el primer tiempo hay un penalazo de Enzo Pérez, que lo agarra a Falcón, que el árbitro no cobra. Entonces, el árbitro Herrera... Después se jugó a un jugador chileno que tampoco vio. Después Falcón le metió un codazo a Julián Álvarez que debió echarlo, es verdad, pero debió rajar primero a casco, porque lo de casco fue en el primer tiempo, lo de Falcón fue en los 70 minutos. Era amarillo, Toti, ¿eh? ¿Cuál? El codazo de casco. No, roja, no, no, no. Lo midió, lo midió. Codazo, codazo. Lo midió para darle. Codazo ahí cortito de... Para mí fue sin impulso. Con bar es... Fue codazo, pero sin impulso. Pero no importa, es un codazo artero, con bar para mí es roja. Para mí amarilla. ¿Para dos es amarilla? Sí, para mí... Bueno, para mí es roja. Entonces, debió rajar a casco. Debió cobrarle un penal a Colo-Colo por el agarrón de Enzo Pérez, y después no debió sancionar el gol de Suárez por la falta de Pablo Díaz. Escandaloso el arbitraje. La verdad, una vergüenza. Sí, sí. Lo que pasa es que acá se me escribe una cosa, el andamiaje con Gallardo... Lo vamos a decir ahora, o sea, viendo todas las polémicas, yo ayer me quedé, estaba muy caliente con la jugada de Pablo Díaz. Ahora, y nos olvidamos de analizar las otras. Fue tremendo lo de anoche. El partido va 0 a 0. ¿Cómo lo despojaron a Colo-Colo? Fue una cosa de loco. Cambia el partido. Y yo ya recuerdo... Pero cambia el partido cuando no lo rajan a casco. Cambia el partido cuando no le dan un penal a Colo-Colo. Y termina de definir el partido cuando le da un gol que no debió dar. Yo ya recuerdo cuatro partidos en lo que va el año, quizás hay alguno más, que River abre los partidos por malas decisiones arbitrales. Con Patronato perdió 1 a 0, el primer gol estaba en offside. Después se ve, él hizo 4, está bien, pero el primer gol fue en offside. Analicemos lo cronológico. El penal que le dieron con Atlético Tucumán fue una vergüenza el otro día. Y habiendo VAR. Ese para mí fue penal. Le mandé la imagen, Toti. No, no, no. Ni lo toca. Son dos penales. Le da el defensor y el arquero. Ya no podemos discutir el de Suárez. No, pero pará. Hay quemando la imagen. Puedo hacer algo, Toti. También el penal de Enzo Pérez, que supuestamente fue penal. Si uno se rige. Lo está abrazando. Lo abraza todo el área. Si uno se rige. Es igual al penal que yo reclamé acá, que no le dieron a Argentino Junnos el año pasado. Cuando juegan la revancha en la paternal, partido 0 a 0. Y lo abrazan y lo tiran al diablo, a Kevin McAllister, con el partido 0 a 0. Bueno, pero con el criterio de Beligoy, Toti, que rige el arbitraje en la Argentina, no es penal esto. Esto es un penal tan grosero. No, 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 Toti, porque Beligoy dice que el penal es cuando la pelota va a ese lugar. Sí, pero... Eso es lo que dice Beligoy. Eso fue para explicarle el penal de rojo. Ahora, si no va al lugar, por mal que la pelota no vaya a la parejita. Si vos le metes una pena y penada. No, estamos de acuerdo. Si vos le haces una toma de... No sé, de zumbo, como le hizo ayer en el soberano y penada. Pero la pelota no fue ahí, Toti. Para Beligoy no hubiese sido penal. Una cosa es cuando hay un agarroncito y van a tener que poner la pelota. Otra cosa es cuando hay algo tan alevoso. Yo coincido con vos, Toti. Ganale vos.